... a las familias cuidando sus derechos humanos. Rebindamos espacios de alimentación y encuentro de desarrollo en las comunidades de Los Naranjos, Santa Catarina, Chirimoyos y Los Higueros, inaugurando uno más en la comunidad de San Lorenzo. Hemos entregado más de 19.260 despensas, 27.600 desayunos escolares y 48 subsidios para desayunos calientes en las preescolares y primarias del municipio. Entregamos 350 tarjetas a adultos mayores para que reciban los beneficios conveniados y celebramos junto a 1.500 adultos mayores el Día del Aguero. Como también, festejamos el Día de San Valentín, Día del Hijo, Día de las Padres, Día del Maestro y Día del Padre. Junto al Seguridad Popular y Día de Cienaló, operamos a 19 pacientes en cataratas y nos estamos coordinando para continuar con este servicio de salud visual, así como por veces más, porque en el país se llama sobre el mundo y es una gran diferencia. Otro mundo con 18 días de las fuertes personas con discapacidad para que acuden a terapias de rehabilitación y 300 credenciales a personas con discapacidad permanente para que gocen de los beneficios asignados. Invertimos en la remodelación de la unidad básica de rehabilitación, la cantidad de 126.500 pesos, y que gracias al apoyo de la señora Rosa Fuentes de Ordaz, presidenta de Día de Cienaló, recibimos el equipamiento con un costo de 200.000 pesos, donde otorgamos 1.778 terapias y 500 servicios a pacientes en el Centro Esperanza. Beneficiamos a 15 personas con prótesis y plantillas ortopédicas, brindándole la oportunidad de volver a caminar. Esto sin duda es demostrar con hechos que nuestra capacidad de gestión está al servicio del pueblo. Con el programa Te Queremos Estar en Tu Comunidad, se atendieron a 446 mujeres con estudios médicos y apoyamos con el 50% de descuento en la realización de los mismos de acuerdo a los convenios establecidos. Entregamos más de 2.150 productos invernales, como también 750 láminas galvanizadas y 500 láminas de cartón para generar mejores condiciones de vida. Mediante el programa Mariana Trinitario, apoyamos la economía familiar para mejorar las condiciones de su vida.